...informativo, información de último minuto en nuestra sala de reacción acá en Santo Domingo. A principios de semana informábamos de un caso que se presentó en el juez. Se trató de un incidente confuso por demás que se registró a través de cámaras de seguridad. Participaron varias personas en un hecho en el que resultó herido un sargento de la policía. Hoy ha venido a nuestra sala de reacción el abogado Manuel Soto Lara con dos jóvenes, Osiris Santana de 27 años y Álvaro Santana de 23 años, vinculados en este incidente. Abogado, ¿qué es lo que nos explique cuál ha sido el grupo con cualquiera de las autoridades que sabemos que ya están llegando también acá a hacer relato? Sí, pero lo que se trata es de preservar la inseguridad física de los jóvenes porque se trata de un caso en el cual la policía no es un tercero imparcial. Porque como hay uno de los de ellos, como se fue herido en los hechos, no queremos que la policía se salga del todo de autoridad y que asuma esto como una venganza. Y que vaya a asumir comportamientos lesivos a la inseguridad física de ellos como de ordinario. Es decir, no he ido aquí a entregarse un duele buen sano y salvo sin ningún tipo de lesión para que la policía ponga con su deber legal y constitucional a responder en manos de las autoridades. No de ellos ejercer contra ellos actos de violencia fundamentalmente porque es muy socogida la práctica de un muerto, un arma de fuego y después el San Benito de un supuesto alejado del departamento. Estos jóvenes se vieron envueltos en una circunstancia lamentable en la que uno de ellos resultó herido, un muerto de la policía también. Y la policía ha asumido una actitud de terror. No es porque a ellos nada más. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, porque como los jóvenes no se habían entregado. Ellos no le están corriendo a la policía, ellos no le están corriendo a las autoridades, ellos están corriendo a la muerte. Porque la policía está buscando para ejecutar, nosotros lo traemos aquí, para que la policía sepa que es responsable de lo que le pase a ellos. Ellos tienen información de esto, hay un coronel de apellido Belial que ha dado órdenes de que no lo quiere, que lo lleve preso, el que lo quiere muerto, fundamentalmente a Osiris Santana, que es el joven que está aquí a mi derecha. Dos preguntas. Ustedes se han hecho actividades en terror y por qué a Osiris Santana específicamente. Hay un examen. Usted terminó con un sargento herido de bala de cinco disparos y un joven también herido. Eso es así. Como se observa en el video, el policía se ve que abre la puerta con ente, la puerta de la camioneta de la patrulla, golpea a la persona que está ahí porque puede haber conversado con ella. Parece que hubo algún tipo de conversación en término que molestó a ese policía. Y es ese miedo de la policía que después que abre la puerta con violencia y golpea a esa persona, le profina un balazo. Una persona que evidentemente estaba inclusive desarmada. Es eso lo que provoca la ira de la gente, ese abuso policial es lo que provoca la ira. Y estos muchachos que son sus parientes que están ahí, obviamente todo el mundo se involucra. En esa circunstancia es que ese policía resulta desarmado e herido de bala en ese hecho. ¿Quién desarmó a policía? En la multitud que estaba ahí presente. O sea, la multitud que estaba ahí fue que desarmó al policía. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué desencadenó la primera reacción de este desarmiento de la policía? ¿Quién era esta persona que resultó en primera instancia vinculada? Simplemente cuando mi hermano se identifica, que le dice, porque ellos fueron un llamado supuestamente por música alta. Ya en el momento no había música, solo se estaba jugando un hombre. Inmediatamente el hermano... ¿Era a las 4 de la mañana? A las 4 de la mañana. Inmediatamente el hermano me dijo, habla con él, que se identifica. Y le dice, se fueron de Palabrasocena. El policía le hizo una Palabrasocena. Ahí se ve en el video cuando él al arreglo empuja por la puerta. Todavía nosotros estamos interviniendo. En ningún momento se sacó de la patrulla, como dice. Nosotros estamos interviniendo para que la cosa no pase a mayores. Pero ahí se ve en el video, cuando él se desmonta del agua y le propina el disparo a mi hermano. ¿En dónde le da el disparo? En una pierna. Mi hermano ahora mismo se encuentra hospitalizado. ¿Cómo se llama tu hermano? Ogreri Santana. Ok. Se encuentra hospitalizado. Estaba aquí en una clínica. Y ellos vinieron. ¿Aquí en la capital? Aquí en la capital. Ellos vinieron de Dijuey y se lo llevaron. Y el doctor le dio un papel en el cual le decía que tenía que ser repitido un centro médico. Y ellos agarraron y fueron al centro médico y lo sacaron. Pero en este momento mi hermano se encuentra en la calle. Que no sabe qué tipo de cosas le están haciendo. Él tiene una pierna desbaratada. Él tiene una pierna desbaratada que no le sabe si se le sale a la pierna. Entonces ellos han venido y han dicho. Nosotros somos delincuentes. Que somos estos. Que el coronel Belial. Yo hago responsable al coronel Belial. De todo lo que me pase a mí o a mi familia. Porque ellos lo tienen en su sobra. A todos. ¿Qué han hecho durante esto? Ellos han ido y se han tirado sin orden y sin nadie. A quien quiera que le dicen que ahí están. Ellos van y rompen. Ahí a mi amigo mío cercano preso. A mi hermana le tienen una orden de apresión. A mi papá. A toda mi familia. Ya yo estoy aquí dando la cara. Para que ellos. Ya ellos. Dejen a mi familia tranquila. Es todo lo que tengo que decir. Y para que no me mate. Y para que no me mate. En el momento que ocurre esto. ¿Qué hacen ustedes? ¿Quién dispara al sargento? ¿Cómo fue esa circunstancia? Y posteriormente a que ocurra eso. ¿Cómo han peoran ustedes? Bueno, yo lo voy a decir. En el transcurso del sargento le dio el disparo. Le proponió el disparo a mi papá. Nosotros no tuvimos de otras que caerle arriba. Entre todos le cayeron arriba. Porque estaban en cumpleaños. Muchos son trabajadores. La mayoría trabajan con el papá. Y cuando le cayeron todo arriba. El disparo dos veces. Que salieron él y otro herido. De los que nos estaban agarrando. Si nosotros no le hubiera en cama arriba. Él le hubiera matado al papá. Porque su intención de él. En el momento. Fue. Irlo a matar del directo. Bien. Está con nosotros acá el sargento. El capitán Gutiérrez del departamento. Dirección de Iniciativas de la Policía Nacional. Capitán Jiménez. Puede acercarse por favor. Estamos cumpliendo con una labor. Capitán. Puede acercarse acá por favor. Para que quede más cerca de la cámara. Estamos cumpliendo con una misión. Que hemos desarrollado durante algún tiempo. Puede acercarse acá. Hemos desarrollado esto durante algún tiempo. Nuestro compañero Félix Victorino lo ha hecho también en distintas oportunidades. Y no solo siempre estamos dispuestos. Por supuesto como medio de comunicación. A facilitar que este tipo de procesos se lleven a cabo. Como tiene que ser. En aras del derecho. En aras de que se respete la integridad de los jóvenes. En aras de que también ustedes como funcionarios de la ley. puedan llevar adelante las investigaciones correspondientes. No sé si ustedes tienen alguna palabra que decir en ese sentido. ¿A dónde lo van a llevar? A la sala de la policía. A la sala de la policía. Bueno pues ahí están. Las cámaras han sido testigos de este proceso. Van a entregar un arma. Sí, nosotros vamos a entregar un arma. Pero no la vamos a entregar. Porque la arma no se encuentra aquí. La vamos a entregar al Ministerio de Fútbol. El arma del fuego. Es del militar. Del policía. Del policía que fue desarmado en Higüey el pasado domingo. Que se aprobó era poner contacto con el capitán. Para contribuir a los fines de Higüey. Para que pueda usted vivir el arma. Solo esperamos capitán. Que ustedes como oficiales de la policía. Agentes de orden. Que hacen actos de gobierno. No actos arbitrarios. No actos de abuso. Ustedes cumplan con la ley. Estos jóvenes. Si bien es cierto que se dieron involucrados. En una circunstancia asadosa. Que nadie lo quiere. No son delincuentes. Esa gente no atrata. Esa gente no roba. Esa gente no brega con droga. Esa gente no viola la ley. Son jóvenes trabajadores. Trabajan en un hotel. En la zona este del país. Y desafortunadamente. Se dieron un vuelto de circunstancia. Que nadie lo quiere. Ocurrió lo que ocurrió. Y de lo que se trata es que ustedes lo pongan en manos de las autoridades. Para que sea el sistema de justicia. Que diga cuál es su responsabilidad. Y le aplique la sanción que corresponda. Si correspondiera alguna. Ustedes como autoridades. Es verdad que es uno de los de ustedes. Que se sentó herido. Pero que ustedes no le hagan una ventaja. Sino que ustedes cumplan con el deber. Y que va a las autoridades. Por eso le hemos venido. Bueno así están las cosas amigos. Nosotros vamos a despedir. De momento van a conducirnos entonces al Palacio de la Policía. Capitán Jiménez le agradecemos. Y realmente también a usted abogado. Y a ustedes jóvenes. Por tener la confianza. Y a los familiares. De estos dos jóvenes que han venido hasta acá hoy. Que se manifiestan su preocupación. Esa gente que estos jóvenes no tienen ningún tipo de lesión. No tienen ningún tipo de moratón. No le han dado con palos. No le han dado con nada. Entonces lo entregamos sano y salvo a la policía. Esperando que así se presente. ¿Alguno de los otros abogados quiere dar alguna declaración? Caballero. Solamente especificar lo que hacemos responsable del director de la Policía Nacional. De la integridad física de estos ciudadanos. Están aquí las condiciones que la Cámara lo observa. Y que el país mediante este canal de televisión. Ha observado la situación física de los niños. Que se le garantice su integridad física a estos ciudadanos. Muchísimas gracias. Con estas declaraciones les agradecemos de nuevo. Vamos a acompañarnos entonces a este proceso. El equipo de CDN se va a trasladar en conjunto con ustedes. Para hacer lo que corresponde. Que es informar a la ciudadanía. Informar a sus propietarios. Y ejercer nuestra función de responsabilidad social. Es lo mismo que podemos hacer, caballeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Capitán Abogados. Muchísimas gracias. Con esto despedimos esta transmisión. Regresamos con la programación habitual de CDN. Nos vemos a las nueve.